muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo podcast el podcast número 8 ya son unos cuantos ya vamos añadiendo lista de podcast al canal y antes de empezar como siempre como tengo costumbre y es algo que me gusta hacer enviaros un caluroso abrazo a todos esperando y deseando que todos estéis bien al igual que toda vuestra familia y vuestros amigos y por ende pues que todos estéis muy 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 bien así que desde aquí un caluroso saludo desde españa la ciudad de alicante a todos vosotros como habéis visto en el título del podcast pues hoy me voy a sumar un poquitín a lo que ha ocurrido en estas últimas semanas quiero hablar un poco sobre ello iba a decir sobre la polémica suscitada por bueno por una parte de jugadores que piden o pedían que dark souls que demon souls remake pues contará con un modo con un modo fácil en realidad no hay nada nuevo y tampoco debería de haber polémica quiero decir que es lícito y no pasa nada porque haya jugadores o hayamos jugadores que pidamos un modo fácil para para demon souls o en líneas generales para la saga souls no pasa nada es respetable y lo bueno de todo esto es que podemos debatirlo sin ningún tipo de problema a través del respeto de la educación que es como debería ser el problema es que bueno pues al final todo esto se hace una bola de nieve y ya sabes lo que ocurre sobre todo en redes sociales que al final pues el respeto de la educación pues brilla por su ausencia en algunos casos verdes a dios en la inmensa mayoría no es así pero por desgracia pues esto no suele ocurrir se suele pues bueno pues ningunear a aquellos jugadores que suelen pedir pues un modo más asequible para estos juegos como digo polémica no debería de haber lo que ocurre es que el ser humano nos gusta en líneas generales polémica y es lo que hay sí si a mí me preguntan oye col a ti te gustaría un modo fácil para demon soul remake en mi respuesta es contundente para mí no para mí no pero pero como siempre os digo todo esto hay que mirarlo desde una perspectiva amplia una mente abierta y pensando y de alguna manera intentando ponernos en el papel o en la posición de los demás jugadores está claro que si sacaran un modo fácil para para cualquier juego de from pues rompería completamente la experiencia de juego y lo que es la esencia absoluta del mismo todos sabemos más que de sobra qué es lo que caracteriza a la serie de millazaki todos sus juegos son de una dificultad bueno un poquito más elevada son más exigentes y si le colocarán un modo fácil pues de alguna manera está claro que rompe esa esa esencia absoluta que tiene que tiene el juego personalmente ya lo comenté porque esto mismo no es nuevo ya salió cuando salía a la venta se quiero y creo recordar que también hice un vídeo al respecto hablando sobre esta posibilidad no fue un podcast fue una un vídeo creo que lo llame vídeo opinión o algo así donde charlé también un ratito hablando sobre esto y en realidad a mí como importarme no me importaría es decir si yo mañana mismo ahora mismo después pongo cualquier juego de los de los de from y resulta de que hay una actualización y de repente veo que ponen un modo fácil lo primero como es lógico pues me dañaría la vista ver en el menú un modo sencillo o sea un modo fácil y no el típico la típica interfaz en la que no hay absolutamente nada simplemente jugar y ya está empezar el juego que un nuevo personaje y listo si de repente veo que hay un modo fácil pues me chocaría me costaría acostumbrarme pero bueno siempre que al resto de jugadores que queramos experimentar lo típico las exigencias de dark souls y que esa parte no la tocarán ni ni la manipularán pues yo no tendría ningún problema que hubiera un modo fácil esa es la realidad para mí no supondría ningún tipo de trauma ni problema como digo siempre que al resto pues nos dejarán jugar al juego pues como hasta ahora lo hemos lo hemos estado jugando creo que tampoco hay ningún tipo de problema siempre en este tipo de polémicas entre comillas hay que ponernos también en un poco en la parte del creador del desarrollador del juego y preguntamos y preguntarnos realmente qué es lo que el desarrollador del juego quiere expresar quiere que experimentemos y quiere contar y yo creo que esa es la clave de todo eso es decir no tenemos que pensar tanto en lo que queremos nosotros sino en dejar la libertad al creador de turno que él exprese y cree su contenido su obra de arte como a él le dé la gana como él quiera es una evidencia más que demostrada que miyazaki pues por supuesto está en contra de poner un modo sencillo modo fácil siempre digo un modo sencillo un modo fácil a cualquier juego de la saga pero es que él realmente ya en varias entrevistas que le han hecho pues siempre ha contado lo mismo que que su juego va de desafíos y que él ha querido con él ha querido realizar este tipo de juegos así que se pusieran un reto para el jugador es típico de la cultura oriental os voy a contar una pequeña no es una pequeña anécdota es una pequeña curiosidad antes de que llegar a la pandemia en el mes de enero de este mismo año 2020 pues mi mujer tuvo la oportunidad de hacer un viaje a japón era uno de sus sueños ya que es una amante de todos los japoneses de la cultura japonesa a mí también me gusta mucho y me hubiera gustado ir pero bueno por circunstancias yo no pude acompañarla y recuerdo que cuando estábamos hablando por videoconferencia me decía porque a ella le gusta el japón tradicional los templos y los jardines y demás más allá de lo que es la las granuras las grandes urbes la parte cosmopolita de japón a ella le gusta lo que es el japón feudal el tradicional bueno pues cuando iba a visitar los templos la inmensa mayoría de ellos estaban siempre en la parte posterior o sea en la parte superior es decir que para acceder a la mayoría de los templos había que subir un tramo de escaleras bastante importante y me contaba que la guía les decía que esto era algo recurrente de la cultura japonesa porque decían que después de un trecho largo que te costaba encontrabas la parte espiritual en resumidas cuentas chicos viene a decir que sin esfuerzo no hay recompensa esto es esto es una es parte de la filosofía oriental que sin esfuerzo no hay recompensa y esto miyazaki lo ha querido trascender lo ha querido experimentar lo ha querido compartir a través de sus juegos y no sólo más allá de la jugabilidad todos sabemos en la parte jugable de los souls y de los bueno de los souls board vamos a hablar con propiedad porque en esto también entra blood board y sé quiero que son juegos tremendamente exigentes pero si os dais cuenta no sólo es la parte jugable sino que también la parte histórica la parte del lore requiere un esfuerzo es decir villazaki no ha cogido y ha dicho bueno os voy a contar una historia que tiene un principio y un final y que cuando termináis el juego en realidad bueno pues sabéis perfectamente a lo que habéis jugado no es así no es así cuando tú terminas el juego ya hablé de esto un poquitín en el podcast anterior sobre el lore que no te enteras ni vamos ni un pimiento de lo que ha pasado ni dónde has estado ni que has hecho ni que no has hecho y realmente si te interesa la parte histórica la parte del lore lo que miyazaki quiere te invita a que te esfuerces a buscarlo es así te tienes que esforzar en buscar pequeños retazos en pistas en volver a rejugar el juego en estar más atento los pequeños detalles hilando conversaciones de los npcs fijándote bien en el entorno y todo esto al final lo pones encima de una mesa y tratas de unir un esquema en el que puedas tener un contexto coherente y enterarte un poquitín de qué va la historia o sea que para que fijaos bien que no sólo dark souls es difícil en la parte jugable sino que también a la hora de tratar de discernir su historia todo en conjunto si me apuráis y y soy sincero en realidad en realidad dark souls no es difícil sé que al decir esto muchos a lo mejor os estaréis diciendo pero col que estás diciendo es que es verdad ya dark souls no es difícil todo el mundo lo digo en serio y sin menospreciar absolutamente a nadie sabéis que yo siempre soy respetuoso con todo el mundo siempre lo digo pero en este caso cualquier persona que quiera puede pasarse dark souls cualquier juego de dark souls la única diferencia que hay entre un jugador y otro entre aquellos que han abandonado y aquellos que hemos conseguido llegar hasta el final es la perseverancia ni más ni menos cuando yo subo algún vídeo haciendo algún reto en concreto me decís siempre en los comentarios que increíble que crack etcétera 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 y en realidad yo siempre os contesto lo mismo chicos y no es una falsa humildad nada por el estilo que cualquiera puede hacerlo simplemente es constancia y perseverar y no rendirse y seguir intentándolo es así el truco de los souls la magia de los souls es eso perseverar y paciencia lo que pasa que no todos tenemos ni la misma perseverancia ni la misma paciencia ni somos cabezotas ni tenemos la misma capacidad de sacrificio pero en cuanto a habilidad da igual que seas más hábil o menos hábil te puede costar más o menos ahí sí que es verdad que entra en la parte de la habilidad en el que tú bueno pues depende la habilidad que tú tengas puedes tardar más o menos en pasarte un juego o un determinado jefe o una determinada zona pero a la hora de pasarte tanto ese determinado jefe como esa determinada zona no tiene nada que ver la habilidad sino la perseverancia la habilidad influye en el tiempo en el que puedas tardar tú en matarte a un boss cualquiera y eso siempre también lo digo cuando cuando hay gente que dice bueno es que este boss a mí me ha costado nada pasármelo y sin embargo a otra persona dice a mí me llevó 30 intentos bueno pero al final lo consiguió pasar entendéis a dónde quiero llevar que en realidad el único truco o el único secreto que tiene dark souls al igual que cualquier ámbito en la vida es la perseverancia y eso también quiere mi yazaki que el jugador lo experimente o sea los souls son perseverancia y capacidad de sacrificio nos pone a prueba a nosotros mismos para que veamos hasta dónde podemos llegar a ser capaces de realizar en el juego no hay más no hay más yo conozco a muchísima gente que al final pues lo ha dejado por imposible y seguro que vosotros en algún momento os ha pasado lo mismo a mí también en algún momento cuando empecé a jugar llegué a un punto en el que decía es que esto es imposible no 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 voy a pasar de aquí pero al final soy una persona muy perseverante como seguro que muchos de vosotros tengo muchísima paciencia y en definitiva pues al final lo consigues porque es mecánico es repetir repetir y repetir hasta que al final lo llegas a conseguir lo que ocurre es que no todo el mundo está habituado tiene la costumbre o está dispuesto a pasar una tarde entera un día entero una semana entera peleando con un boss y más hoy en día cuando tenemos el tiempo muy justo tenemos muchas cosas que hacer estamos muy ocupados tenemos muchísimos juegos y entonces es más complicado que digas va no tengo ganas de estar toda una tarde entera perdiendo el tiempo aquí en una zona que es odiosa etcétera es verdad es el el único cambio la única la única circunstancia que puede llevarte al éxito al fracaso al fracaso que es la perseverancia ni más ni menos es un hecho y es así y la capacidad de sacrificio que esto a fin y al cabo es como todo en la vida no la vida no es fácil y dark souls en un principio no es sencillo pero porque pone a prueba tus capacidades mentales más allá de las de las físicas está claro y de la habilidad no es cuestión de habilidad es cuestión de paciencia es cuestión de decir al final lo voy a conseguir no importa lo que tarde pero lo conseguiré luego es verdad que bueno pues hay jugadores que son realmente excelsos y que son capaces de hacer cosas que el resto de mortales pues nos llevaría pues pues varias vidas eso es así pero a la hora de pasarte un juego normal y en este caso llevándolo a la saga souls cualquiera cualquiera cualquier jugador independientemente de la habilidad independientemente de la edad que tenga puede terminarse un souls souls bloodbord sekiro ahora que se lleva tan de moda las no hit antes cuando veías quienes fueron los precursores o los iniciadores de las no hits en los souls estamos hablando de the happy hoop esquila quila far and kath etc pocos más había los que empezaron todo esto y cuando uno ve las no hits dices esto es imposible esto está al alcance pues de solo unos elegidos pero no es verdad si ahora os fijáis y entráis en twitch que yo lo suelo hacer bastante porque es lo que más veo y hay no hitters a casco porro o sea montones pero montones anglosajones rusos españoles incluso hay una gran comunidad de españoles que todos los conocéis no es necesario que nombre a ninguno que se dedican a las no hits ¿por qué? porque han visto no solo evidentemente un potencial a la hora de captar espectadores porque es cierto sino que es algo factible y es una realidad uno cuando ve una no hit dice esto es imposible y no es cierto yo también en un primer momento cuando veía las no hits yo decía vamos ni en pintura voy a intentarlo o seré capaz y sin embargo pues bueno me dije un día bueno pues voy a probar me sentía atraído me apetecía y bueno pues me veo capaz de hacer no hits de hecho he subido unas cuantas en el canal que es verdad que por por diversas circunstancias al final he fallado pero he llegado al final con un solo golpe y digo me las puedo hacer perfectamente perfectamente ¿cuál es el problema de las no hits? el tiempo que es verdad que requiere de muchísimo tiempo y de muchísima preparación y de muchísima práctica es verdad pero al final es repetir es mecánica es todo una mecánica repetir repetir una y otra vez una y otra vez y al final todo absolutamente todo lo haces mecánicamente de memoria prácticamente sin darte cuenta y al final lo logras hacer puedes tardar ahí es verdad que entra la habilidad ahí se suma tanto la perseverancia como la habilidad en el sentido de que si eres más hábil tardarás menos si eres un poquito menos hábil lo terminarás realizando pero tardarás más tiempo no sabemos cuánto tiempo le llevó a The Happy Hoop al principio o Asquilaquila ahora ya sí porque van haciendo streams y van poniendo día 1 día 2 como todos los no hitters y vas viendo su progresión y hay no hitters que a lo mejor lo hacen en 20 días y otros que lo hacen en 40 en 60 estamos hablando a lo mejor de mes y medio dos meses todos los días 3, 4 horas 5 horas pero bueno al final lo consiguen nosotros también podríamos conseguirlo sin ningún tipo de problema como digo y me repito la única diferencia es la paciencia y la perseverancia y las ganas que puedas tener como todo es como todo en la vida chicos y esto es exactamente igual la única diferencia es en como os he comentado en en las capacidades que tengamos cada uno de 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 sufrir no todo el mismo tenemos la misma capacidad de sufrimiento ni ni la perseverancia ni la paciencia normalmente solemos ser bastante impacientes pero pero no hay más además si los que ya sois jugadores veteranos de Dark Souls si os fijáis la dificultad de Dark Souls es engañosa y no es directamente proporcional no se adapta al nivel de nuestro personaje la dificultad de Dark Souls está diseñada específicamente a que nos cueste un mundo al principio pero una vez que llegas a la mitad del juego en adelante es un paseo por el parque ¿por qué? pues porque tú vas subiendo de nivel vas encontrando mejores armaduras vas mejorando vas encontrando mejores armas las vas mejorando pero tanto los escenarios como los enemigos no se adaptan a esa progresión de nuestro personaje sino que se mantiene con lo cual al final si te chetas mucho al personaje resulta pues eso como os decía un paseo por el parque y es así a mí me ocurrió la primera vez que jugué a Dark Souls al 1 cuando digo Dark Souls digo el 1 que yo lo pasé francamente mal al principio sobre todo en los primeros momentos el Burgo después el Ciudad Infestada las profundidades etcétera a Norlondo pero cuando ya llegué a Norlondo y me pasé a Orsten y Smoke a partir de ahí pues me di cuenta de la bajada de dificultad y que el resto del juego desde Orsten y Smoke hasta Wynn pues se notó muchísimo que avancé mucho más deprisa entonces en realidad la dificultad es engañosa y una vez que adquieres experiencia Dark Souls ya no es difícil y es así ahora mismo os pones a jugar a cualquiera de los Souls sabiendo ya todo lo que sabéis y os lo podéis pasar con una mano y tampoco nos vamos a engañar o sea es verdad que ahora mismo preguntas a cualquier persona que evidentemente tenga un poco de cultura de videojuegos y diga y que juega los videojuegos dimos un juego que sea difícil Dark Souls Bloodborne Sekiro pero estos juegos no son los juegos más difíciles que hay y todos lo sabéis sobre todo aquellos que venís pues de que sois de los años 90 finales de los 80 90 donde antes los juegos eran un dolor de cabeza todos los juegos que sacaban al mercado eran difíciles y solo contabas con tu habilidad y tu perseverancia y y tu capacidad de sacrificio y tu cabezonería para avanzar y para terminarte el juego eran mucho más cortos y más lineales pero bastante más difíciles y esa dificultad hacía que bueno pues el tiempo se agrandara es decir que el juego fuera tuviera un poco más de durabilidad pero eran horribles eran dificilísimos la inmensa mayoría o aquellos que jugábamos a las coinops que tienes que echar una moneda tenías que pues eso tener mucha perseverancia en el sentido de que no podías jugar tampoco demasiado dependiendo la cantidad de dinero que pudieras disponer pero ahí entraba mucho en juego el tener los cinco sentidos muy puestos en la maquinita porque sabías que solo contabas con un crédito con tres vidas y tenías suerte y si querías que la partida te durara un poquito más tenías que ser muy hábil y lo mismo ocurría cuando pues en los juegos de de las consolas de casa exactamente lo mismo en las primeras Nintendo Mega Drive Master System incluso la Atari o los primeros PC los juegos eran pues eso muy desafiantes muy exigentes y encima hoy en día contamos con 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 algo que entonces no se contaba que era con internet y con miles y miles de guías por muy difícil que sea un juego vas a encontrar en internet en youtube o en otras plataformas miles y miles de guías que te van a decir cómo pasarte esa zona cómo pasarte a ese determinado boss estrategias consejos trucos y que te hacen la vida muchísimo más fácil y antes no había guías si tenías suerte si tenías suerte sacaban a lo mejor una guía en papel en la revista de turno de videojuegos y a lo mejor si coincidía que tenías tú ese juego pues podías consultar la guía si no solo contabas con tu propio cerebro nada más al final es todo adaptación y en este caso supongo que la pérdida de la de la perseverancia la pérdida de la paciencia y de la capacidad de sacrificio viene un poquitín dado por las costumbres en líneas generales en líneas generales es verdad que hasta la salida de los Souls bueno pues las compañías optaron por crear una serie de juegos que bueno pues que se basaban casi exclusivamente en el entretenimiento es decir dejaban de ser un desafío y pasaban a tener una cualidad diferente eran juegos más entretenidos que entretenían mucho y esto hizo que mucha gente bueno pues se sumara a a la entrada al poder jugar o al querer jugar al mundo de los videojuegos todos sabemos que antes pues casi era un veto exclusivo de los adolescentes y ahora pues juega a los videojuegos pues todo el mundo absolutamente todo el mundo esto lo inició pues algunas compañías sobre todo con la Nintendo con Wii en el que empezó a sacar juegos en el que bueno pues que toda la familia se podía unir y jugar y eran juegos pues muy vistosos gráficamente muy simples pero que eran muy adictivos y a la vez pues bastante más sencillos ¿qué ocurrió? pues que el resto de las compañías de alguna manera quisieron copiar y adaptar pues a sus consolas juegos que fueran de este estilo con estas mecánicas es decir más simples más vistosos y que de alguna manera no fueran tan complicados y al final chicos pues es lo que ocurre que todos los jugadores pues nos hemos ido acostumbrando a este tipo de juegos ¿qué ha ocurrido? que llegó Miyazaki y dijo yo no quiero esto yo quiero volver a recuperar a aquel jugador que buscaba retos que buscaba desafíos y al cual no quiero llevar de la mano sino que le voy a soltar en un mundo hostil le voy a dar poquitas pistas y él se tendrá que buscar la vida para llegar al final ni más ni menos así es Dark Souls y es verdad que a partir de ahí bueno pues todos sabemos lo que ha pasado que muchas otras compañías han empezado a sacar juegos que han copiado pues otra vez de nuevo las mecánicas de los Souls y esa exigencia tan famosa y que ha llevado pues que finalmente sean juegos de culto y que y que bueno pues sigan más vivos que nunca porque fijaos bien que que a pesar de tener unos años sobre todo Dark Souls pues la gente sigue jugando y mucho más aún cuando salga próximamente Demon's Souls Remake que sobre todo aquellos que no tuvimos ocasión de jugar al original bueno pues tarde o temprano podremos jugar a esta nueva revisión al menos yo lo espero eso espero poder jugar a a Demon's Souls Remake y en definitiva chicos pues esta es mi opinión es decir no hay que menospreciar a aquellos jugadores que piden una una jugabilidad más fácil un modo fácil para los juegos de From como se les suele llamar los casuals a mi esa palabra no me gusta absolutamente nada porque que pasa un jugador que juegue menos horas es menos jugador que uno que se dedique profesionalmente a jugar o una persona o un jugador que juegue 6 horas al día pues no son jugadores igual con diferentes características pero son jugadores igual y tanto el uno como el otro tienen el mismo derecho a jugar a los videojuegos si si lo que estáis pensando y me diréis bueno Cole es que los Souls no son para todo el mundo efectivamente no todos los juegos son para todo el mundo a mi hay ciertos juegos que tampoco me gustan mucho eso es así y está claro que en este caso los Souls son muy suyos y que no es para todo el mundo pero como como dice un crack que os aconsejo que lo leáis Adrián Suárez en Twitter es 9 bits en Mundo Gamer hizo también que si me acuerdo os lo pondré abajo el enlace hizo un artículo hace muy poquito hablando precisamente del modo fácil en Demon's Souls Remake y él lo escribió pues de una manera muy coherente y muy muy ordenada y que os aconsejo encarecidamente que lo leáis entre otras muchas cosas dijo que al fin y al cabo los juegos son cultura y la cultura tiene que llegar a todo el mundo toda aquella persona que quiera disfrutar de cultura tiene que tener el derecho de poder acceder a ella de una manera u de otra y los videojuegos son exactamente lo mismo y estoy completamente de acuerdo con él hay jugadores que quizás no por menos habilidad sino por menos constancia quieran disfrutar de un juego de From pues de una manera más tranquila bueno pues ¿por qué no? ¿por qué no? tampoco pasaría nada es así otra cosa es lo que ya uno pueda opinar pero pero en ese sentido la cuestión se trata de respetar a todo el mundo de respetar los gustos de todo el mundo y sí que es cierto que como he dicho anteriormente no todos los juegos son para todo el mundo pero fijaos gracias también a la gente que sube contenido de Dark Souls como es mi caso y como otros muchos youtubers muchos otros jugadores que en un principio defenestraron Dark Souls al final le dieron una oportunidad porque encontraron guías que les ayudaron en su momento a poder terminarse el juego yo además eso es algo que lo he vivido en persona porque muchísima gente en comentarios me lo habéis dicho que gracias a a mis consejos a mis trucos a mis builds habéis podido habéis podido pasaros Dark Souls con lo cual en definitiva tampoco pasa nada porque hay una pequeña ayuda parece ser que ahora Demon's Souls va a contar con 180 vídeos o algo así de ayuda al jugador bueno de alguna manera eso es una implementación al modo fácil luego también tú puedes hacer más fácil o menos fácil el juego dependiendo de la clase que te elijas yo ya me he comido unos cuantos spoilers de Demon's Souls y sé que si te coges a la clase la clase tanque o la clase mago pues como siempre digo es un paseo por el parque al fin y al cabo eso también influye en que el juego sea un poquito más difícil o un poquito más fácil dependiendo la clase que te cojas siempre es más fácil en todos los Souls si te coges una clase tanque y vas armado hasta los dientes pues sí que si te coges una clase a destreza que vas con una armadura media sin escudo pues te va a costar más es evidente por no decir si te coges a lo mejor una clase que no aunque sea a larga distancia pero que no esté muy bien formada o que cueste formarla al principio parece ser que en Demon's Souls desde el primer momento ya puedes hacerte un mago OP y pasarte el juego como bueno pues sin esfuerzo alguno en definitiva chicos quería daros un poco mi humilde opinión sobre el modo fácil que tampoco pasa nada por pedirlo que tampoco sería una rasgada de vestiduras que se implementara lo digo en plan de que a mí no me importaría que me gustara o no es diferente no me gustaría no me gustaría pues porque lo que os decía rompe la esencia y todo aquello por lo que Miyazaki pues realmente ha querido contarnos y que nosotros mismos experimentemos es verdad se estaría adulterando de alguna manera la propia obra del creador es así y ante todo hay que respetar siempre al creador eso es un hecho nos guste o no nos guste es verdad que que todo esto puede ser un poquito ambivalente y y que pueda estar lleno de contradicciones es decir apoyas que pueda haber o no te importaría que pueda haber un modo fácil si es que ya lo hay el modo fácil si sabemos jugar hay un modo fácil está claro que cuando tú juegas por primera vez a un videojuego no sabes jugar y no sabes que hay un modo fácil puede haberlo si enseguida empiezas a ver guías pero contando en que bueno somos personas que no nos gusta jugar con guías desde un primer momento y que queremos experimentar el juego sin romper esa propia experiencia a no ser que nos atasquemos en un sitio y que no seamos capaces de salir pero en líneas generales si eres una persona que te gusta jugar a un juego desde el principio hasta el final sin guías no hay modo fácil incluso aunque haya un modo fácil de por sí en el inventario en la interfaz y lo cojas no es fácil porque ahondas en lo desconocido y cuando ahondas en lo desconocido estás inquieto no sabes lo que hay más allá que en definitiva es lo que nos pasaba con Dark Souls no sabes lo que te espera en la próxima esquina personalmente no quiero decir no me gustaría que me importara o no pues no me importa no me importa porque también pienso en los demás más allá de que se puede decir bueno pues si no le gusta o no es capaz o no tiene la perseverancia pues que se busque otra cosa sí se puede pensar así pero tampoco es justo tampoco es justo y hay que ser un poco empático y por qué no dejar que gente con menos perseverancia no con menos habilidad ojo con menos perseverancia y con menos capacidad de sacrificio pues también pueda experimentar estos juegos al fin y al cabo una ayuda tampoco viene mal ayudarse es importante está claro que cuando te pasas un juego sin ayuda el nivel de satisfacción es increíble que os voy a contar a vosotros cuando habéis sido capaces de hacer un reto o simplemente de pasaros a los jefes más complicados del juego a Orsten y Smough a Artorias no sé Midir después de 30-40 intentos del Caballero del Humo y al final lo habéis conseguido el nivel que sentís de satisfacción de alegría es increíble y la confianza que ganáis en vosotros mismos es decir si he sido capaz de esto que no puedo llegar a ser capaz y es verdad que esa confianza al final la puedes extrapolar a tu vida diaria pero como os digo chicos no todos somos iguales no todos tenemos la misma paciencia no todos tenemos la misma perseverancia no todos tenemos la misma capacidad de sufrimiento y tampoco pasa nada por pensar un poco en los demás que eso también nos hace mejores está bien que pensemos en nosotros mismos es lógico pero hay que tener una capacidad de mirar más allá y de tratar de ponerse en en la piel de otra persona que quiera disfrutar de esos juegos y que bueno pues no tenga tiempo o no quiera tener tiempo o no sea capaz de tener esa esa perseverancia que tanto he nombrado en este vídeo ya digo que no pasa nada no hay ningún tipo de problema o por lo menos yo no lo veo desde mi punto de vista aún siendo un jugador hardcore un jugador que le encantan los desafíos que puedo tirarme horas intentando un desafío y hasta que no lo consigo no paro soy comprensivo y entiendo que hay gente que no no dispone materialmente de ese tiempo no dispone de esa capacidad y que aún así pues quiere adentrarse en este mundo pero bueno es verdad que que si al final pues bueno al final si no hay un modo fácil mejor mejor en el sentido de que bueno pues no se va a alterar esa obra y es lo justo es lo justo porque en definitiva si el propio Miyazaki hubiera que ir de un modo fácil lo habría puesto incluso lo habría podido añadir meses después con una actualización y no hubiera pasado nada sí seguramente que la comunidad se hubiera echado encima pero lo bueno que tiene Miyazaki es que va hasta el final con su propia creación y él no se deja influenciar absolutamente por nada ni por los mercados ni por las ventas ni por nada lo hizo con Demon's Souls Demon's Souls incluso no estaba bien visto por gente de Sony ya lo sabéis y finalmente pues gracias al boca a boca pues llegó a vender casi dos millones de copias en todo el mundo y y fijaos un juego de referencia y un juego de culto y no fue más allá porque salió exclusivo de Sony si lo hubiera pasado como como con los siguientes los Souls y hubiera salido multiplataforma habría vendido muchísimo más y habría tenido muchísima más repercusión en el mundo de los videojuegos ahora bueno pues con Demon's Souls Remake pues veremos imagino que todos los que habéis jugado al original en su momento cuando podáis me imagino que jugaréis y aquellos que no hemos podido jugar al original cuando podamos espero poder también jugaremos es lógico yo estoy deseando de jugar me hubiera gustado jugar al original pero no ha podido ser y y no me importa como sea ahora Demon's Souls quiero jugar y ver que ofrecía ese juego es aclaro que habrá cambios pero bueno a lo mejor no hay demasiados cambios me refiero en cuanto a la jugabilidad el cambio estético me da lo mismo me va a gustar igual si es mejor o peor y parece ser que la parte jugable no la han tocado mucho parece ser no he leído nada no he querido ver nada porque no me quiero spoilear y y espero que sea así de todas maneras el propio Miyazaki le hubiera gustado hacer algunos cambios en cuanto a la jugabilidad hay cosas de Demon's Souls que no le gustó y y que las habría cambiado pero bueno en este caso Blue Point no creo que lo haya hecho porque lo que quería era respetar la obra del autor lo cual eso les engrandece y es importante que otro otra desarrolladora pues quiera respetar la obra original del autor y eso hay que aplaudir y me parece muy muy bien en definitiva es lo que tendríamos que hacer todos es decir respetar la obra del autor y ya está a fin de cuentas es lo que tendría que ser lo que pasa que luego pues bueno al fin y al cabo entran otro tipo de intereses y y lo que os comentaba anteriormente no la parte más más subjetiva de las personas el cómo quieras tú tomarte el juego el cómo quieras o el cómo quieres experimentarlo no lo sé chicos es complicado es complicado es complicado en el sentido de que al final siempre se termina creando algo de polémica es decir los que son más más acérrimos a la saga es que no me gusta la palabra fanático no van a querer un modo fácil ni en pintura y aquellos jugadores que les gustaría jugar a un Souls pero digamos que un poco descafeinado pues también tienen su parte de razón y aquí no entras decir bueno como no es tu juego pues búscate otro juego que sea que se adapte a tus características personales pero también puedes decir pero es que a mí me gustaría de alguna manera jugar aunque sea un poquito más tranquila bueno pero bueno chicos esto es así es complicado este mundillo y como solemos verlo todo desde un aspecto muy subjetivo es complicado al final porque cuando te hablan modo fácil para los Souls World y si tú eres un jugador que ya has jugado mira vamos dices yo ni en pintura no quiero verlo ni en pintura en mi caso siendo coherente y tratando de ver todo de una manera global no me gustaría no me gustaría pero no por mí no por mí sino por lo que realmente por respetar la obra original del propio Miyazaki por respetar lo que él quería transmitir al jugador que por otra cosa es por eso pero también entiendo aquellos jugadores menos constantes y que quieran disfrutar de estos juegos que sí que ya lo he dicho que bueno que al final Dark Souls no es difícil y que siempre puedes coger una guía y decir bueno pues veo una guía de este youtuber o del otro y con sus consejos y pues lo puedo pasar también pero bueno es lo que hay chicos como os decía de alguna manera quería bueno pues hablar un poco del tema ver mi punto de vista y y que vierais que bueno que de alguna manera que es ilícito pedirlo porque no pasa absolutamente nada hay que entenderlo hay que comprenderlo y luego bueno si estás de acuerdo o no pues decir bueno no estoy de acuerdo por esto por esto y por esto que es lo que he tratado yo de hacer en este vídeo o en este podcast a mí personalmente repito no me importaría pero no me gustaría ¿cómo se come eso? pues no lo sé es decir es que influenciarme como influenciarme decir algo bárbaro es que a mí no me iba a influenciar quiero decir mientras que no toquen la parte normal mientras que no se manipule la experiencia sólida que tiene el Souls o los Soulsboard a mí ¿qué más me da? que hay un un modo fácil mientras que yo cuando entre en la interfaz y pueda jugar modo normal ya está que sí que como os decía anteriormente que si entras en el inventario en el inventario siempre digo inventario en la interfaz y ves modo fácil o modo normal pues sí te puede chocar muchísimo pero bueno ¿es el fin del mundo? no no pasaría nada porque a ti no te va a afectar absolutamente para nada tú coges juegas tu parte normal y ya está la parte fácil pues para aquellos jugadores que quieran realizarlo yo creo que tampoco pasa nada lo que ocurre es lo que os lo que os he comentado que bueno pues ya no sería lo mismo dejaría de ser Dark Souls Bloodborne Sekiro eso es cierto pero bueno chicos yo creo que que no es necesario que lo alargue más esta es mi mi opinión al respecto dejadme por favor en comentarios lo que opináis vosotros si os gustaría un modo fácil qué pensáis si estáis de acuerdo o no si os importaría o no si si es algo que es necesario o no es necesario bueno necesario no es porque no es necesario pero bueno ya sabéis que al final pues todo es con el color con que se mire y nada más chicos pues esto esto ha sido todo no me quiero ya entretener más que ya llevamos casi 48 minutos espero que os haya gustado que nos haya aburrido demasiado y nada más nos vemos en el siguiente cuidaros mucho y un saludo muy afectuoso hasta la próxima hasta la próxima